Como Jesús Hernando Parada Gutiérrez, se identifica al hombre que lleva cinco días desaparecido desde el 9 de diciembre de 2020. La última vez que fue visto fue en su casa en el barrio San Pedro Claver. Su padre Hernando Parada pide encarecidamente a la ciudadanía de Barranca Bermeja información de su ubicación. Mi hijo Jesús Hernando Parada Gutiérrez desapareció de su casa el día 9 de diciembre a las 5 de la mañana. Le pedimos encarecidamente a toda la ciudadanía para que nos dé alguna información. Si lo han visto o si saben de su paradero, favor avisar a los números 320-855-5202, 321-376-0557, 311-450-5619. Cualquier clase de información le agradecemos de todo corazón. Muchas gracias, Dios está con todos nosotros. Si usted tiene información sobre el paradero del señor Jesús Hernando Parada, puede comunicarse a los números de contacto 320-855-5200 o al número 321-376-0557.